En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, mucho gusto reencontrarnos con cada uno de ustedes en este encuentro especial con Escenario. Rostros que dejan rastros y como todas las ocasiones tenemos un invitado de lujo. Y en esta ocasión de igual manera, así que ya vamos a invitarlo de igual manera a nuestro compañero Ramiro Andarbáez, que ya está listo para dialogar con nuestro invitado. Estimado Ramiro, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás Leonardo? Un gusto saludarte a ti, a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan a través de este, su canal virtual y el programa Escenario, Rostros que dejan rastros. Ya estamos en mitad de semana. Hoy es miércoles y muy contentos de poder estar en primer lugar, pues vivos, ¿no? Tener este milagro de la vida que es el regalo maravilloso de Dios. Y, por supuesto, tener la presencia de nuestros invitados. En esta ocasión queremos saludar, ya está con nosotros José Francisco Salinas Landi, ingeniero agrónomo. Bueno, algunos pues ya lo deben ubicar, pues acá está con nosotros para contarnos su trabajo, algo de su profesión, también de su parte humana, que es el propósito de este programa, conocer a través de cada invitado su historia, sus vivencias y que esto inspire a nuestra vida. Así que, ingeniero José, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Ramiro, primeramente por agradecer, ¿no?, por esta entrevista que me están realizando y llegar con un cordial saludo, ¿no?, a toda nuestra querida comunidad del Cantón Catamayo, en especial a la comunidad de nuestra querida parroquia El Tambo. Un cordial saludo a cada uno de ustedes y el agradecimiento especial por esta entrevista para dar a conocer los diferentes trabajos, proyectos que se están realizando aquí en la parroquia por el progreso y desarrollo de nuestra querida parroquia. Bueno, es importante recalcar que usted está al frente del gobierno parroquial del Tambo. Pero antes de que nos cuente del trabajo que está realizando, quisiéramos saber sus raíces. Usted nació en el Tambo, háblenos de su familia, un poquito de ese tiempo maravilloso, de la juventud, de la infancia, más bien, algún recuerdo que nos quiera contar en este momento. A ver, remontémonos en el tiempo, entonces, hacia el 18 de noviembre de 1989, ¿no? Nací, soy padre de Pablo Salinas, ¿no?, del barrio San Francisco, y de Carmen Landi, del barrio El Huayco, o sea, que soy nativo propio de este pueblo de la parroquia del Tambo. Mis padres son de diferente barrio, pero pertenecientes a la parroquia del Tambo. Como es de su conocimiento anteriormente, pues, las condiciones de salud, de vialidad económicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues, comentaba a mis padres, ¿no?, que yo había nacido en la casa donde vivían, en el barrio San Francisco, ¿no? Hacia un año que había detenido, había sufrido un accidente que casi había muerto, ¿no? Y recordaba a mi madre que había hecho una promesa a la Virgen del Cisne y que ella me llevaba todos los años, ¿no?, a la Virgen del Cisne y me llevaba a Yangana. Entonces, todos los años. Entonces, yo ya, más o menos, cuando tengo unos cinco, seis años, yo recuerdo ya parte de este trajinar, de esta caminata incluso que hacía en parte yo, porque era muy niño, no podía caminar mucho, pero yo ya recuerdo también cuando nos íbamos a Yangana, nos íbamos a El Cisne. Fui criado en un hogar muy católico, ¿no? Este, yo creo que en sí, mi esencia, que muchas de las personas comentan conmigo, se debe mucho a la educación que me dieron mis padres y en especial a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo se llamó Leopoldo Salinas. Murió a la edad de 102 años. Y cuando yo ya hice uso de razón, él tenía más o menos unos 80 años, ¿no? Y era una persona líder en mi barrio, fue una persona muy, muy sabia. Era una persona, era un sabio, que sabía mucho del trabajo y que nosotros siempre lo seguimos y yo tengo ese ejemplo de él, ¿no? Que fue una persona que él nunca, ni siquiera nos faltó a respeto a nosotros, siendo niños, jamás nos ofendió y siempre era la inculcarnos los valores, ¿no? El trabajo, el respeto, la honradez y la devoción, ¿no? Que eso era lo principal. Y la humildad, ¿no? Que todos a la final, a la final somos humanos y que todos debemos compartir incluso lo que nosotros tenemos con los demás. Pues te digo que mi abuelo fue una persona sabia, que toda su vida la vivió. Y yo creo que ese granito de semilla que él tuvo al transcurrir de tantos años lo sembró en nosotros, ¿no? De ahí, ¿qué te puedo comentar? Vivimos en una familia muy humilde, ¿no? Mi abuelo ya estaba muy mayor. Mi papá también, a ver, mi papá se casó ya de los 46 años, más o menos. Yo soy el cuarto hijo de seis, ¿no? Entonces a mí ya me tuvo como a los 50 y 60 años. Mi mamá muy joven también, muy luchadora. Ella creo que se había casado de los 19, 20 años. Yo, ¿qué te puedo decir? Mi abuelo, por ese respeto, el trabajo, pero mi madre, muy trabajadora. Yo creo que las madres, hay que felicitar a todas esas madres de la parroquia del Tambo que han sido muy luchadoras, muy de trabajo. Dedicados a la agricultura, netamente, al trabajo en la tierra. Que han sacado a sus hijos adelante, ¿no? Luego de eso te puedo comentar, ¿no? Que estudié en la escuela de mi barrio mismo, la Escuela República de Venezuela. Donde de una u otra manera, pues, estábamos ahí pendientes, saliendo, como que saliendo un poquito más, ¿no? Como en las matemáticas con los compañeritos, a ayudarles a hacer el deber. Lo que sea, cualquier cosita, pero éramos significativos en la escuelita. Luego pasé al colegio Monseñor Leonidas por año. Yo recuerdo, desde cuarto curso, yo fui presidente de mi barrio. O sea, me gustaba, me gustaba, como te digo, todo se enmarca desde el inicio, ¿no? Desde que tú tienes cuatro, cinco, seis años donde te forma, no sé, te forma, ese sentimiento te forma. Ahora, si naces en un ambiente, pues, hostil, de mala educación y todo eso, yo creo que hubiese sido muy diferente. Claro, claro que sí. Desde cuarto curso, me acuerdo que era el servicio, ¿no? Y fui presidente de mi curso en cuarto curso, en quinto curso, en sexto curso. En sexto curso fui el presidente estudiantil de mi colegio. La primera presidencia que se hacía en el colegio, fui dirigente estudiantil en todo. Bueno, a muy temprana edad ya se sintió, se notó entonces el espíritu de liderazgo a muy temprana edad de poder ser guía de agrupaciones. Y queremos, ingeniero, en ese tiempo, viniendo de una familia humilde, pero muy trabajadora, agricultores, José también ayudaba a su familia. Pienso que ayudaba en las labores de agrícolas, de la caza, quizá del cuidado de animales. Y combinaba esto con la escuela y luego con el colegio, ¿no? Bueno, Ramiro, me haces acordar de algo muy importante que yo a veces lo comento. A mi gente llegada, tal vez a mis sobrinos o algún primo, ¿no?, que uno se tiene. La educación, mira que la educación que uno se tiene, o sea, al menos la mía, no se basó en riquezas, no se basó en regalos. Por ejemplo, nosotros nunca nos hacían un cumpleaños, pero jamás crecimos con un resentimiento por eso. Más que sea, llegabas y te reías, hacías un chiste, o mi abuelo nos contaba una historia y vivíamos felices con nuestra comida todos los días. Y eran mis padres y mi abuelo, más que todo, yo te recalgo mucho a mi abuelo porque fue una gran persona y hizo bastante en la personalidad de uno. Tenía muchos animales. Entonces, yo a temprana edad, incluso antes de que entre a la escuela, él me llevaba a trabajar. Él me llevaba, no precisamente a trabajar, sino a que lo vea, a que lo siga, a inculcarme. Acompañarle. Ajá, acompañarle. Y ya por ahí me hacía ayudarle a mudar un ternero, por ahí me hacía ayudarle a ordeñar. Y yo ya podía un poco, ¿no? Y algo que yo recuerdo y digo que es tan significativo para mí y digo que por qué ahora no se lo puede conseguir, ¿no? Yo hacía algo que te voy a comentar, yo eso no lo he comentado, creo que tal vez a alguien muy cercano. Hacia cuando yo tenía seis años de edad, seis años de edad, mi mamá estaba haciendo el almuerzo, ¿no? Estaba haciendo el almuerzo y mi papá estaba trabajando con algunos trabajadores. Y yo veíéndole a mi mamá y nos inculcaban el servicio, o sea, la voluntad de ser comedido. Entonces, a mi mamá viéndole si es que le falta un poquito de agua, con una jarra para pasarle el agua. Y mi mamá así, muy, muy sufrida, que ya le faltaba una cosa, que le faltaba otra cosa. Y se acuerda a mi mamá que hay que ordeñar la vaca, porque se tenía unas vacas todo el tiempo. E incluso hasta ahora, ya que mi abuelo falleció, mis padres también ya son un poco mayores. Entonces, yo sigo con la crianza de las vacas, ¿no? Con el canado. Entonces, me acuerdo que mi mamá me decía, falta ordeñar la vaca para hacerla colada, chuta. Y que ya mi mamá tenía que ir haciendo el almuerzo y estaba solita mi papá trabajando por acá. Y me acuerdo que le decía a mi mamá, yo me voy a ordeñar la vaca. ¿Cómo te vas a ir tú a ordeñar la vaca? No, yo me voy a ordeñar, ya, ya. O sea, mi mamá pensó que yo le estaba amagando, mintiendo, qué sé yo, ¿no? Y recuerdo que fui y llegué a donde estaba la vaca y que más antes tenía unas vacas enormes y daba como unos seis litros esa vaca. Y me acuerdo que me daba un poco de temor, sí me daba un poco de temor, porque fue algo impactante para mí, que hasta ahora lo recuerdo. Pero ya sabía, ¿no? Colgué la vaca, amarré las patas, salté el ternero, ya sabía ordeñar, ordeñé la vaca. Creo que no saqué toda la leche que había que sacar, pero saqué uno, dos o tres litros que ya alcanzaba para dar, para hacer el almuerzo. Entonces, yo cosas así, yo sí digo ahora a los padres, o sea, a los niños, y me da un poco también de, no sé, o sea, inculcar eso a los niños. No decir, a ver, si te les dices a un niño, pásame esto, ayúdame en eso. No, yo me voy, yo hago, yo hago. O sea, a los niños hay que inculcar, tampoco explotarlos trabajando. No, no quiero decir eso, sino que los niños sean voluntarios, sepan lo que es el trabajo, que sus padres enseñen a trabajar a sus hijos para que después ellos tengan ese amor por trabajar y no estar en cosas, ¿no? En dejarlo, ¿sabes? Claro. Eso, sí, sí, yo creo que eso es lo más que yo recuerdo de mi feancia. Gracias, también recuerdo que nos faltaba mucho el dinero, el recurso económico era muy limitante. Mis padres, nosotros éramos seis, mi abuelito ya estaba muy mayor, mi papá muy mayor, no tenía un salario, mi mamá era ama de casa y agricultor, y nosotros hacíamos agricultura, mis seis, ¿qué? Mis otros hermanos eran más menores, yo ya estaba de unos ocho, diez años, mis dos hermanos un poquito mayores. No es como una persona mayor que puede trabajar, nosotros ayudábamos a mis padres en parte, y siempre nos faltaba el recurso económico porque no teníamos un salario ni siquiera de una persona que nos mantenía, sino nosotros vivíamos del trabajo que hacíamos en casa. Teníamos, eso sí, teníamos gallinas, teníamos huyes, teníamos pavos, teníamos vacas, hacíamos maíz de agricultura, teníamos maíz. Mi papá, bueno, también sembraba pimiento, sembraba tomate, y en eso nos basabas. Y yo recuerdo que mi hermano ya cuando tenía unos catorce años, yo tenía ocho años, por ejemplo, porque él es mayor conmigo con seis años, él ya se iba a trabajar y ganaba ya un poco de dinero. Y recuerdo que me decía, hermano, dice, con lo que vamos a trabajar, vamos a comprarnos un chancho para engordarlo, para tener más chanchos. Y mi hermano, o sea, incluso él tenía ese, la visión que yo tenía, o sea, del trabajo, mi hermano muy trabajador. Y él me llevaba a trabajar. De ocho, diez años, de ocho años, de diez años, yo me iba, más antes había una molienda en el sector de Juanes, de don Agucho Ruiz, y ahí se molía todita la semana, toda la semana, todita la semana. Tenía un molino eléctrico, el trapiche eléctrico, pero la caña era muy lejos, no había carreteras. ¿Qué había que hacer? Unos cortaban la caña, mi hermano, por ejemplo, él cargaba los burros de caña, bien cargados, y yo era el que acarreaba. A veces se me volteaban, se me caían, alza. Entonces, en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio, fue muy, muy duro también. A veces nos íbamos a hacer la limpieza de la caña, en la cual a veces te cortabas las manos, te cortabas la cara. En las noches no podías ni dormir. Pero yo creo que eso fue muy significativo en nosotros. Cuando ya se acababan las vocaciones, íbamos a clases, íbamos a aprender. Y siempre fuimos de las personas que hicimos representación en cada uno de los cursos, porque fuimos saliendo así. Y nos costaba estar ahí en esa aula, porque sabíamos que teníamos que trabajar para llevar el sustento a nuestra familia. Ingeniero, cuéntenos ahora, ya en ese momento que usted decidió ya pasar a la universidad, seguramente no fue fácil tomar esta decisión, porque a lo mejor tenía que salir de su parroquia, de su pueblo, pero tenía ese sueño, ¿no?, de profesionalizarse. ¿Y en qué momento usted sintió esta necesidad de ir a la universidad y sobre todo de elegir esta carrera como es ingeniería agrónoma? ¿Cómo fue este momento? ¿Por qué decidió estudiar esta carrera? Sí, este, como te mencionaba, mis padres fueron el motor. Yo creo que eso es lo más importante, que tus padres siempre tengan esa visión, convicción y te inculquen eso. Entonces, en la baja economía que nosotros vivíamos, mi madre siempre tuvo esa esperanza, ¿no?, ver formar a sus hijos para que tengan días mejores. Entonces, ella siempre nos inculcó eso. Y yo recuerdo, pero también depende mucho de uno, porque yo recuerdo a mi mamá trabajando en el maíz, en el pimiento. Entonces, yo ya terminé el colegio, mi mamá trabajando, ya me dijo, verás, para que veas las cosas, para que te vayas a estudiar, ¿cuándo te toca? Recuerdo que el colegio terminé en un mes de enero. Ya me gradué del colegio, muy bien también. Y de ahí me tocaban clases en el mes de agosto. Entonces, podía haber estado en la casa ahí, pues, tal vez ayudando, tal vez ahí, vagueando, como se dice un poco, ¿no? Pero no. Entonces, trabajé medio mes con mi mamá en el cultivo. Y de ahí me fui a Loja. Me fui a Loja a dar una vuelta. Me fui a conocer Loja y todo eso. Quería buscar trabajo. Y recuerdo que fui a la catedral. Y en la catedral había como unos 100 personas, más, como unas 200 personas que buscaban trabajo así. Entonces, digo, no, pues, eso tampoco voy a hacer, ¿no? Yo tengo mucho trabajo en mi casa, en mi finca. Me voy regresando. Y cuando estaba regresando, me encontré un primo. Me dijo, ¿sabes qué? Acá, en la empresa que yo trabajo, te puedo conseguir un trabajo. Y me consiguió un trabajo. Y me quedé trabajando desde el mes de febrero, marzo, abril, hasta el mes mismo de agosto, cuando ya más antes había el tronco universitario, el preuniversitario. Entonces, gané un poco de dinero. Con eso empecé lo que es las clases universitarias. Había que escogir la carrera. Como te comentaba, quería seguir la carrera de medicina un poco también. Porque más antes era un poco más difícil ingresar a las diferentes carreras. Estabas un promedio de 18 para arriba y podías seguir la carrera que te quieras. Iba a seguir medicina. Pero a la final me decidí por agronomía. Digo, si sigo medicina, me iré, ¿no? A un hospital o que sea. Pero si sigo agronomía, voy a estar donde yo quiero. O sea, donde lo que me inculcaron mi abuelo, mis padres, saca a tu pueblo. Vas algo por cambiar el paisaje de tu pueblo, ¿no? Trabaja por tu pueblo. Al menos mi abuelo fue un líder barrial, ¿no? Que le dio otra cara a nuestro pueblo. Entonces, yo creo que por ahí también fui. Y como me gustaba también. Y como nos desarrollamos en el campo agrícola, seguí la carrera de agronomía. Y siempre mi padre, ¿no? Creo que fue el motor principal para que yo pueda seguir esta carrera. Fue la que más se dio la espalda, creo. Claro. Y dentro de la carrera, ¿qué materias? A lo mejor alguna que resultó como que más complicada, difícil de estudiarla. Sí, ¿no? A ver, una carrera que no me gustaba mucho era esto de legislación, de como de aduanas, ¿no? Nos daban como para importar, como para exportar, o sea, leyes que están en la Constitución, ¿no? Eso creo que fue algo que no me gustó. Igual lo aprobé. El resto me encantaban todas las carreras. Había ecología, que fue una carrera muy dura, muy pesada, pero era muy bonita la relación del medio ambiente y todo eso. Había otra carrera que se llamaba genética, que era una carrera, era una materia muy compleja, muy difícil. Era muy, muy difícil, pero era hermosa porque te enseñaba, te hacía comprender hasta nosotros por qué somos de este color de piel, por qué nuestros caracteres se combinaron, por qué ahora necesitamos producir más. ¿Y cómo es que hacemos producir más con una misma semilla? Si es una misma semilla, ah, no, pero produce más, ¿no? Con híbridos, con razas puras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que esas carreras, las materias, al menos esta carrera, me han llamado mucho la atención. Una vez, ingeniero, que ya terminó la carrera, después de mucho sacrificio, de esfuerzo, y una vez con el título, usted pues ya un profesional. De ahí hasta el momento, ¿qué satisfacciones le ha brindado esta profesión, esta su carrera? Ah, sí, este, como te digo, si es que inculcas a un joven y a un niño, a un niño, perdón, y después a un joven a trabajar, mira que yo, uno se egresa de la carrera que tú sigues y tienes que hacer el título, hacer tu grado, ¿no?, la titulación. Pero yo, cuando estaba egresando, yo ya estaba con, incluso con todos mis ensayos, porque en agronomía no solo se hace una investigación, sino se hace un ensayo, se hace un experimento que demuestre resultados, lo que tú quieres probar, ¿no? Entonces tienes que sembrar, en nuestro caso tenemos que sembrar plantas y probar lo que tú estás tratando de probar en tu investigación. Pero yo, hasta el momento que nosotros, yo egresé de mi carrera, yo ya tenía mi experimento, tenía montado, ya realizado, estuve fuera ya dos, tres, cuatro meses, y yo, a medida, un poco más, ya al terminar la carrera, saqué un crédito al IESE también para poder terminar, y ya venían las letras, ¿no?, para, hay que pagar ya también las letras del IESE, son bajas, muy bajas, también, por eso yo recomiendo también a los jóvenes que no digamos, ah, es que como no tengo plata, es como nadie me apoya, no, uno puede sacar un crédito cuando te gradúas y sabes trabajar, ahora, si te gradúas y te echas ahí, pues no vas a conseguir ni cómo pagar las letras, pero si te gradúas y buscas trabajo, vas a tener con qué pagar. Entonces, yo todavía no me titulaba, y buscaba en el internet, y salió un concurso de méritos para participar en el levantamiento catastral, ¿no? Y participé, y tuve buena acogida, y ya sabes qué, me llamaron, ah, sí, estás como en cuarto, cuarto puesto, de entre cien, entre, fuimos muchos los que medimos, ¿no?, entre, bueno, digamos cien personas, ¿no?, los que medimos, ah, y queremos que nos acompañes en este proceso de la medición, vamos a dar capacitaciones y todo esto, encantado de la vida. Entonces, ganaba, creo que 600 dólares el sueldo en ese tiempo, y me fui a trabajar, ¿no?, en ese sentido, y con eso me ayudaba para pagar el crédito, ayudar a mi familia, y para mí también. Luego de esto, pues ya tuve un poco más de trascendencia, ¿no?, puse una oficina en Loja, mi oficina se llamaba Agroplan. Si el agro es tu problema, Agroplan es la solución, era el eslogan de nuestra empresa. Pusimos con un compañero agrónomo también, hay muchos terrenos en el sector rural, de 2, 3, 4, 10, 20 hectáreas, que no tienen título de propiedad, solo son posesiones, ¿no? Entonces nosotros hacíamos la medición de ese terreno, y hacíamos un plan de manejo y presentábamos en la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura para poder sacar su escrito. En eso trabajábamos, me fue muy bien. Esos fueron los primeros pasos, los primeros trabajos ya con su titulación, ya dentro de su carrera, ingeniero. Y bueno, seguramente vinieron ya luego otros, y haciendo más experiencia, pero bueno, como el tiempo está reducido acá en el programa, en el espacio que tenemos, que tenemos, quizá en otro momento para que nos cuente un poco más sobre esa parte. Lo que quisiera que nos termine contando ahora, lo que está haciendo últimamente como presidente del GAD Parroquial en el Tambo, también en la parte política ha sido elegido para este servicio, brevemente que nos comente lo que viene haciendo en beneficio de esta gente maravillosa del Tambo, de su tierra, ingeniero. Sí, pues te comiendo que fue al azar, primeramente, para poder participar en estas elecciones para vocales del GAD Parroquial en el Tambo, porque así era, ¿no? Para vocales del GAD Parroquial. Yo quería y tenía esa aspiración, como te digo, de servicio a las comunidades. Yo he sido presidente en mi barrio desde el año 2017, con este año creo que estoy cuatro años ya, estoy en mi barrio. Entonces, algún rato que yo estuve ahí en mi barrio, ya en una fiesta, después en otra fiesta que se organizó, se hace muchos eventos para llegar a estas fiestas, para poder juntar los recursos. Algún rato llegó ahí una persona que quería conversar conmigo y como yo estaba muy ocupada en una cosa y otra, ah, es el ingeniero tal que para que quiere conversar contigo. Digo, está bien, a ver qué cosita que se le puede ayudar. Y yo estaba ocupado en mis cosas. Que sí, que tú, que te nos han recomendado para que puedas acompañarnos en este movimiento, en este partido político, era partido político de izquierda democrática. Entonces, ah, digo, ya le digo, o sea, este, sí me interesa, pero yo para apoyarles, o sea, para apoyarles tal vez con la bandera o en las, en las concentraciones para ayudarles a instalar el sonido. En ese sentido fue, fue mi intervención a la que yo inicié. Esa fue mi inspiración. Digo, todo, de todo hay que nosotros hacer. Entonces, era algo que a mí me faltaba hacer. Yo no he estado en esos mítings políticos, por ejemplo. Entonces, digo, yo le colaboro, yo le acompaño, pero hasta ahí no más. Ya después se vino haciendo la cosa más complicada, con más responsabilidades. Y a la final nuestro candidato nos decía, primero César Torres, que era de Catamayo, ¿no? Nos decía, este, pero necesitamos candidatos, necesitamos candidatos en el campo. Tú, José, ayúdanos, ¿no? Pues, y los recursos económicos, porque todo es de recursos económicos también. Entonces, de una u otra manera, bueno, también nos convencieron. Participamos con unos compañeros más y pude, pude salir electo para esta querida parroquia. De la cual ingresamos el 15 de mayo del 2019. Y desde ahí, pues, ha sido un trabajo árduo, ¿no? Sacrificado, cansado, también incómodo, ¿no? Por el tema de que los recursos económicos son limitantes. Y a veces la perspectiva que tiene la población. Tú quieres que tú entres y quieres que hagan lo que a veces ese barrio quiere. O entras aquí a la cabecera parroquial, lo que me ha pasado con la comunidad de la cabecera parroquial. Ah, no, es que sí. Esta cuadra, ellos quieren que les hagas una cosa. La cuadra de acá quiere que le hagas otra cosa. La cuadra de acá, entonces, a la final, nunca, o sea, nunca conformas, ¿no? Claro, no se puede contentar a todos. Unos están contentos, otros no, pero bueno, toca un poco equilibrar ahí esa parte. Así es. Y a la final, los recursos también son limitados, ¿no? Nosotros aquí en el GAT parroquial, yo heredé unas máquinas. Tengo una retroexcavadora, un tractor agrícola y una motoniveladora. En el 2019 te hago un tractor, una retroexcavadora y una motoniveladora. La motoniveladora, endeudada por 200 mil dólares, porque la compraron a crédito, de las cuales yo tenía que pagar casi 5 mil dólares, 4 mil 500 me parece, mes por mes. Había que pagar operadores, llantas, mantenimientos. ¿Qué dinero nos quedaba aquí a la Junta? Es decir, el recurso de la Junta es bien limitado. Nos llega a cierta cantidad y ya no había para otras cosas, ¿no? Entonces, eso también yo explicaba mucho a la comunidad. Cuando yo ingresé, cuando yo ingresé, nos tocó hacer el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Yo quisiera compartir eso también para que la gente conozca, ¿no? Que muchas de las veces no conoce, no sabe y también dice alguna que otra cosa, ¿no? Bueno, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, yo te comento que en el 2010, me parece, mis antecesores pagaron 16 mil dólares. En el 2014 pagaron 24 mil dólares. Nosotros ahora en esta administración podíamos pagar hasta 30 mil dólares por ese plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y que tenía muchos consultores, ¿no? Que venían aquí a la Junta, aquí a la oficina del Gato Corruquial. Mira que hay estas condiciones para hacer el plan de desarrollo. Nosotros te lo presentamos en uno, dos, tres meses. Te presentamos todo aprobado. Si hay correcciones, te ayudamos a subir toda la información, etcétera, etcétera. O sea, toda la perspectiva del plan de desarrollo. Y me puse a revisar el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo, claro, es un proyecto de este tamaño que te podré decir que serán unas 150 páginas, un poco más, tal vez. Pero es información. Son mapas, sí, tal vez. Pero no es para que valga 30 mil dólares, ¿no? Entonces, yo hice las investigaciones, me fui a Loja, los que están encargados en ese tiempo de las empleadas. Entonces, ahora es Planifica Ecuador a revisar y yo consulté y todo eso. Y me dijeron, sí, yo les hice una propuesta. Si yo puedo contratar, no una consultoría, un grupo, ¿no?, colegiado, sino un ingeniero que me realice este proyecto. Me dijeron, sí, no hay ningún problema. Lo que usted tiene que presentar al final es el proyecto, es el resultado. Y al final, nosotros terminamos pagando 10 mil 500 dólares de lo que podía haberse gastado 30 mil dólares en este proyecto. Con este dinero que de una u otra manera que se ahorró, pude realizar un adoquinado en el barrio San Francisco. Conjuntamente con el municipal de Catamayo, cuando fui a golpear puertas, me dieron la cogida y siempre, o sea, la predisposición para poder trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, yo dije, miren, ayúdenme a hacer este adoquinado. Entonces, vamos viendo las partes del dinero, pero cómo lo hacemos. Cuesta como 60 mil dólares. Para el municipio es mucho dinero. ¿Saben qué? Miren, yo les pongo el cemento. Se fueron, creo que, 11 mil dólares en el cemento. Entonces, yo digo, este ahorro que se hizo en el plan de desarrollo sí sirvió, porque con esto pude comprar 1,200 o 1,100 sacos de cemento para poder hacer los adoquines. Y en la actualidad, este pasado lunes, con el alcalde de Catamayo, hicimos la inauguración del adoquinado de la calle principal del barrio San Francisco. Qué bueno, ingeniero. Ingeniero, estas actividades que usted ha realizado, bueno, que son seguramente muchas, las que vendrán también, pues, son dignas de felicitar y por la gestión que usted está haciendo en comunidad con su gente. Bueno, quisiéramos seguir escuchando, conociendo más de lo que viene haciendo como autoridad allá en el Tambo y también de la historia de este lugar, pero prácticamente ya no nos queda más tiempo. Más bien, quisiéramos agradecerle muchísimo, ingeniero, y quizá un mensaje final para la comunidad y sobre todo en las fiestas de parrofilización que está viviendo, ingeniero. Yo creo que hay que hacer otra entrevista, ¿no? Porque me queda mucho por compartirles, ¿no? Claro que sí. Muchos trabajos, incluso de lo que aspiro conseguir, porque yo he trabajado al tiempo que estamos en el presente, a mediano plazo, lo que aspira llegar y a futuro, de lo que aspiro para nuestra parroquia, que se mantenga este trabajo, no de llegar y cortarlo y seguir con otra cosa, ¿no? Eso debe ser un trabajo en el cual estamos a mediano plazo y a largo plazo en lo que se hace aquí en esta institución, que es el desarrollo y progreso de nuestra parroquia. En este anterior fin de semana celebramos los 64 años de vida institucional parroquial de nuestra querida comunidad de la parroquia El Tambo. El 7 de agosto tuvimos la elección de la reina, el 8 de agosto la feria agropecuaria, ¿no? Que nos salió muy bonita también. Y el día de ayer, 10 de agosto, ¿no? La sesión solemne, una tarde deportiva, noche cultural y de luces también, que estuvo creo que bien, ¿no? No sé, la comunidad, pero a nuestra perspectiva lo hemos organizado con mucho cariño y compromiso en honor a nuestra querida parroquia. Tenemos mucho trabajo por hacer. Yo lo que pido es el compromiso de la comunidad para que nos siga apoyando en los diferentes trabajos que hacemos. Estamos trabajando en la vía del milenio, en el alcantarillado del barrio La Marse, en repotenciación de un sistema de agua potable en el barrio Pucará. Son los trabajos que seguiremos realizando. Un cordial saludo, ¿no? Y gracias por la entrevista. Queremos agradecer al ingeniero José Francisco Salinas en esta noche. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este programa de escenario. Gracias por haber aceptado la invitación. Deseamos también mucho crecimiento, éxito para su parroquia, para su lugar. Y pues que sigan disfrutando de las fiestas en estos días de parroquialización. Muchas gracias, ingeniero. Que la pasen muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, amigos, también por habernos acompañado en este programa. Mañana estaremos con otro invitado a las 18 horas en este mismo canal. Que la pasen muy bien. Ya mismo, las noticias. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros 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 que dejan rastros. Gracias.